Otro de los avances más grandes que hemos tenido en esta liberación es la libertad. A partir de este momento histórico, para muchos lugares del mundo, una fórmula de acercamiento, de convivencia y al mismo tiempo de estructuración de una sociedad humana mejor. Y esta revolución es para los niños, para nosotros, la clase marginada. Ahí es donde hay completamente una reunión directa, Sandino, como un hombre, que nació con un ideal de libertad, como lo nació Cristo de Dios. Murió también, por la clara, el día de hoy, con las dos fuerzas humanas que vencieron a nosotros. Trabajadores de mi patria, tengo fe, en Chile su destino. Tengo la certeza de que por lo menos, para la conciencia, una elección moral. Recuperar a otros hombres, en este momento grislamar, donde la traición, detenido por años. Esta fue mi última palabra. El espejo del pueblo que pierde refleja las oreles que alumbran la venida de nuestra historia. Qué digo suave ya otra vez, que todos nos despega. Cómo podemos ganar y cómo podemos vivir si cuándo hay descansionos, Que hay en todo No nos debemos rindir Si no podemos recordar Que el pueblo tiene el poder Estamos atrapados En los templos de allá There is a little temple In a jungle nearby Rock-a-a-a-a-a-ma-sor-so The pet should take pride And hidden beneath A virgin doors There's spirits of a thousand storms It's filled with the dreams and poems Lasting time like I just spoke But maybe they'll find it If they try There's no line without life There's no line without life Which is why we went to the past Of the events of the time we lost Which is why we're going to die Patria mía, el sol esparcir de claridad. Ya volémonos con voz rebeldente, con un cierto sueño y libertad. Cambiarán tu vida y tu suerte, un solo hombre de tus hijos serán. Ya entre ellos la guerra o muerte, y dichosos tus hijos serán. Ya podrás alcanzar la gloria de tus dos seres sueños. Y en la vela tu esplendida historia, será el signo de apreyuntos de paz. Cambiarán tu vida y tu suerte, un solo hombre de tus hijos serán. Y en la vela tu sombra, ahora nos volvieras a vencer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! 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 Sacrificio para mañana mientras se muere la tierra Es el último chance para ver Este sacrificio para mañana O mañana después Hay que construir esa cancion ¡Gracias! 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 Our fight is for land Our fight is for unity Our fight is not one in which we struggle with eternity to each as they spring on each and every one They will outgrow us They will outpace us They will enslave us Filled in with rain stars In a new We will outpace us We will outpace us I will outpace us Gracias por ver el video. 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 Gracias.